Nos hemos puesto en comunicación telefónica con Gustavo Conor, quien es el presidente de la Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería de la Provincia. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, primero que nada, ¿cómo los encuentran ustedes esta cifra? ¿Tenían idea de que eran tantos los levantadores clandestinos de lotería? Sí, en realidad, a ver, conocemos un poco de este tema. Yo, además de ser el presidente de la Cámara de Agentes Oficiales de la Provincia de Buenos Aires, soy agenciero hace 25 años. Sabemos que el juego clandestino, el juego ilegal, existe desde hace mucho tiempo y la sociedad inclusive lo ve como algo normal. Y nosotros hemos convivido con esta situación durante muchos años y sobre todo los que tenemos muchos años en esto. Lo que hoy esto ha traspasado para mí un límite, que es, digamos, poner hoy frente a una agencia o en la misma cuadra de una agencia oficial un lugar que no está habilitado y poner un punto fijo para competir con la agencia oficial. Esto ya me parece que pasa todo límite y me parece que esto está perjudicando notoriamente, no solamente a las agencias, sino a la recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Yo particularmente quiero defender a todos nuestros asociados de la Cámara que, bueno, se encuentran perjudicados. Y además esto, ampliando un poco más, digo, hay una forma de operar del juego clandestino que hoy hemos detectado de que rodean a una agencia oficial y cuando esta agencia pide un traslado a la lotería de la provincia o de alguna manera llega a fundirse, aparecen actores y quieren comprar esta agencia porque ya las pueden comprar con muy poco dinero. Entonces ya esto ha llegado a un límite en donde nuestros asociados, los colegas, están pidiendo auxilio directamente. Por eso hemos planteado esto ante el Instituto y ante el Ministerio de Seguridad porque, como te dije anteriormente, esto ha traspasado todo límite. Bien. Gustavo, ¿cuál es el atractivo para la gente de apostar con operadores clandestinos y no en las agencias oficiales? ¿Qué les ofrecen ellos que la agencia oficial no? Bueno, a ver. Primero hay que concientizar a la gente que la gran diferencia entre jugar en una agencia oficial y un punto fijo, y voy a hablar pura y exclusivamente de los puntos fijos, ¿no? Sí. La gran diferencia es que el Estado provincial está para esta función, para recaudar y para que a nivel salud, educación y seguridad, parte de esos fondos vayan para esos ministerios. Hoy, las cargas sociales, los aumentos en los alquileres y los gastos fijos que tiene una agencia, obviamente que no lo tiene un punto fijo de estas características, en donde por ahí, inclusive, en muchos casos, y de acuerdo a las denuncias que hemos tenido, algunos casos hasta los incentivan devolviéndole un porcentaje en apuesta o le hacen algún tipo de regalo, que obviamente la agencia oficial está limitada, te reitero, por los gastos fijos que tiene. Lo que sucede es que, a ver, nos estamos acostumbrando un poco, yo hoy a la mañana veía una nota por televisión en donde, bueno, parece como normal que alguien tiene una manta y se ponga a competir con un negocio enfrente el tema de los mantés y, digamos, en una competencia totalmente desleal porque no pagan ningún impuesto, la mercadería viene de procedencia dudosa, y digo, acá nos está pasando algo similar, ¿no es cierto? Estamos en inferioridad de condiciones y para la gente común parece normal y para las redes que manejan todo esto, en realidad lo que exponen es a un señor trabajando, vendiendo sus artículos en la vereda o frente a una agencia levantando quinelas y que parecería normal. Y nos tenemos que acostumbrar que si es ilegal, tenemos que acostumbrarnos a respetar las leyes y por sobre todas las cosas quienes tienen la posibilidad de hacer que esto se cumpla son los que tienen que trabajar. Bien, claro, pasa que para la gente hoy por hoy privilegia el bolsillo antes de saber si lo que está haciendo está realmente bien o mal. Y esta también es una práctica que también habré que concientizar, porque al dejar que estas personas trabajen incluso con total descaro frente a los mismos negocios o frente a las mismas agencias, en el caso de la lotería, termina generando ese perjuicio, pero además la gente termina con una idea equivocada de que en realidad el oficial como que le está sacando más plata. Esto también es un problema que se genera, ¿no? Sí, bueno, nosotros inclusive hemos hablado con la gente del Departamento de Relaciones Públicas del Instituto y también el Instituto tiene que informar a la sociedad con los medios que corresponden para también informar a la sociedad y al apostador para que el apostador sepa cuál es la gran diferencia entre apostar en forma ilegal y en forma legal. Pensemos que todo el circuito esto de la ilegalidad va para pocos y yo sé que la sociedad hoy por ahí está un poco desleída de los políticos, pero tenemos que entender de que, y esto se puede demostrar con hechos contundentes, de que el Instituto Provincial de Lesterías y Casino gira el dinero para la provincia y para los distintos ministerios que es parte de la recaudación, inclusive a los propios municipios. Por eso el secretario, perdón, el Instituto de Seguridad en la reunión que nos proporcionó nos habló también de ir con los municipios para que todos aquellos negocios que no estén habilitados para la comercialización de los productos que vende la lotería y en este caso puntual de la quiniela, sean sancionados porque, digamos, tienen que tener una habilitación. Y todos los agentes de la provincia de Buenos Aires hoy tienen que cumplir con una reglamentación, ¿no? Sí, eso ha quedado más que claro. Gustavo, mi gran duda pasa por si la provincia es justamente la principal perdedora en esta situación en la cual las agencias oficiales no están recaudando tanto como podrían hacerlo debido a estos levantadores o estos puntos fijos, como usted le llama. ¿No sería el principal actor que debería hacer algo contra estas apuestas ilegales? Porque parece que, a pesar de que es la principal perjudicada, no pone todos los recursos para poder solucionarlo. ¿Eso cómo se puede entender? Mirá, yo eso lo expliqué al Ministro en la reunión que tuvimos. Y nosotros es la tercera vez que vamos al Ministerio por esta razón. Y dicen que la tercera es la vencida. A ver, acá hay una decisión de parte del Gobernador Daniel Scioli que tomen cartas en el asunto. Esto es lo que nos dice el Presidente de la Lotería. Por eso se concreta la reunión con el Ministerio de Seguridad a través del Ministro, Alejandro Granados. Yo digo, hoy están todas las cosas puestas sobre la mesa. El Gobernador, el Presidente del Instituto, el Ministro, y a través del Ministro, los Intendentes. Llegamos a un punto donde, la verdad, no queremos escuchar muchas más palabras sino acción. Nosotros creemos y queremos que empecemos a ver los resultados. Así que la responsabilidad parte desde el Gobernador hasta ahora la participación de los Intendentes. Con aquellos Intendentes que no tengamos respuestas, lo daremos a conocer. Y solamente con que un caso, que una Intendencia pueda demostrar mayor recaudación para la Municipalidad, mayor recaudación para la Provincia, y obviamente mayor recaudación para ese punto legal, las cosas ahí, las vamos a salir a comentar, es decir, se están haciendo las cosas bien. Y si no se hacen bien, bueno, cada uno se tendrá que hacer cargo. Acá estamos hablando de 2.000 agencias de situación de riesgo. Entonces, como Presidente de la Cámara, tenemos que darle una respuesta a esta gente. Ya basta de palabras, ahora queremos hechos. Bien. Bien, Gustavo, se ha quedado muy claro, entonces, el pedido que están realizando desde la Cámara de Agencias Oficiales, pero además es un reclamo lógico, un reclamo por la legalidad, ni más ni menos, y en contra de la competencia deslegal. Le agradecemos mucho esta comunicación con QM. Yo les agradezco a ustedes y, bueno, que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes.